Atención, alerta, hagan reverencia, porque si no, los chocamos Todos saben su trabajo, pero el arte de mezclar no es para todo el mundo Te conocí, en una playa tranquila de Miami Beach Somos, la miniteca, que no matraquea a la hora de sonar Art, music, display, suena duro, suena bien, suena perfecto, suena malandrito Suena en cantidades industriales, cuélale a quien le tenga que doler Este es mi equipo, un solo rostro You gotta lick it, before we kick it You gotta get it soft and wet so we can kick it You gotta lick it, before we kick it You gotta get it soft and wet so we can kick it Brace Brace Un más fino Antonio Un 3D 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 Un 4D 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 Art Music Art Music Art Music Display Art Music Display DJ Play Store Gracias a nuestros seguidores Por su total apoyo Síguenos en Facebook Síguenos en Facebook Mini Deca Art Music Display M.K. Brexler DJ Fraisler El papito de las mezclas El que tú prefieres El papito de las mezclas Opacán, opacán, opacán A la competencia Opacán, opacán, opacán